Es un corto Silvia Ay no manches, tanto así Ay Dios santo, qué horror ¿Ya le hablaron a los bomberos? Ya, ya vela, vela Yo pensé que le hablaron ¿Ya le hablaron a los bomberos? Ya le hablaron ¿Pero por qué se empezó a prender? Sabe, empezó a volar a feo como a corto Empezó a ordenar, no iba a la cama Es un corto arriba en el En el sistema eléctrico Al parecer es lo que está generando el incendio Es que con las lluvias Y eso es tan viejo Ay yo no sé esta chingadera A ver si me dejas Vamos a lejos Acá un poquito más ¿Te parecieron un corto eléctrico? Un corto Un corto de lo que generó el incendio aquí En este local aquí de Bueno ya está Ya está abarcando Lo que son dos locales comerciales Aquí en el centro Uno que es este Un depósito dental Y lo otro no sé qué Al personal en el local Donde están las pelotas Donde juegan ahí los chiquitines Vamos a hacer la toma Vamos a hacer la toma un poco de más cerca Ya se le llamó al heroico Corpo de Bomberos Para que den este Atención aquí a este llamado Ya están en camino Y son dos locales comerciales De aquí en el centro Es lo que es el depósito dental Y el juego Aquí donde están los El negocio de las pelotas Aquí donde están los chiquitines Algunos de ustedes ya conocen Estos dos Dos locales Está ardiendo más Como pueden ver Esto es aquí en el centro Aquí justamente En el centro histórico En el corazón Del centro de Apaxillán Donde lamentablemente Se está suscitando Este acontecimiento Esto está clicando feo Ya se escucha por ahí La sirena del heroico Corpo de Bomberos Quienes van a trabajar Ya para sofocar el incendio Que lamentablemente Esta noche Se está suscitando aquí En el corazón Del centro histórico De Apaxillán Lamentablemente Es un portocircuito Al parecer Esto es versión así Nada Nada oficial Llega el cuerpo De bomberos Llega ahorita A atender el llamado Y ya son los que Se van a encargar De dar a sofocar El incendio Que se está generando Seguimos un poquito De lejos Por la cuestión De que Por motivos de seguridad No podemos acercarnos Un poco más Al lugar De hecho No es debido No tenemos nada Que acercarnos Vemos que lamentablemente Se está consumiendo Muy rápidamente Lo que es el techo De ahí De esos dos establecimientos Está una casa Habitación contigua Es un domicilio Que por años Ellos ya Ya residen ahí Esa es la residencia Que también Lamentablemente Puede salir Afectada Pero ya Ya ha llegado El heróico El cuerpo de bomberos Y ya serán ellos Quienes están Puedan controlar Este incendio Ya están trabajando En eso Acaban de llegar A segundos minutos Y ya están Dando seguimiento Para controlar Todo lo que se está Generando Que lamentablemente Esta noche Se generó Aquí en Apaxingán Ya trabajan Ahí Vamos Como están trabajando Ellos Los bomberos Sofocando El incendio Es el negocio Con la razón social El regalo Que por ahí En el En el cartel O en el anuncio comercial Al parecer Es un depósito dental Depósito dental regional Que se vio afectado Y por ahí Está otro Otro comercio Ya un castadito Que al parecer Es el negocio De las pelotas Es donde tienen Las pelotas Y los carritos Que se rentan Los eléctricos Ya están atendiendo La emergencia Del aeróbico Cuerpo de bomberos De aquí De Apaxingán Del aeróbico ¡Free ¡Gracias! Son dos negocios comerciales los que lamentablemente esta noche, al parecer todo indica que fue un corto eléctrico, un corto ahí, el que se generó este incendio aquí en esos dos negocios comerciales. Fue lo que está pasando ahorita a las primeras horas de este martes. Ya están atendiendo los cuerpos de socorro y auxilio, aquí lo que son los bomberos, bomberos de aquí de Paxingán y Protección Civil quienes se encargan de cubrir todo este, de sofocar el incendio sobre todo, que es de lo que está pasando ahorita. ¡Gracias! 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 Como se piensa de verdad, obviamente no es un peritaje especial ya a detalle. Se harán las autoridades correspondientes que se tomen cartas en el asunto y den su veredicto ya más tarde. Por el momento, se están enfocando a sofocar el incendio para controlar algún suceso más peligroso que se pueda dar a raíz de esto. Los negocios son el regalo, es un depósito dental y al parecer el otro es donde se está concentrado lo que son la renta de carritos eléctricos y los juegos de pelotas para los chiquitines. Esos son los locales que se vieron afectados. De hecho se encuentra aquí ya el director de Presidencia Civil Municipal, Fernando Barrera, quien encabeza los servicios y atención aquí en este llamado. ¡Gracias! 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 Ya están logrando abrir la cortina y el personal de bomberos para terminar de sofocar por completo lo que es el incendio que se generó esta noche. ¡Suscríbete al canal! No, por cuestiones de seguridad propia no nos podemos acercar un poco más. Donde lamentablemente pueda pasar otra cosa. Entonces no, es hasta aquí nada más donde nos acercamos un poquito. Eso es por seguridad propia. Afortunadamente no pasó a mayores y solo cuestiones materiales son las que al parecer lamentablemente se están perdiendo esta noche. Son dos locales. Los locales comerciales que tuvieron este lamentable suceso es el depósito dental conocido como el regalo. Y lo que es el otro es donde está el juego de pelotas y el brincolín. Ahí es un negocio creo donde rentan también unos carritos eléctricos allí para los chiquitines. Es donde se suscitó el lamentable incendio esta noche. Como podemos ver ya está laborando, ya está trabajando el cuerpo de bomberos ya. Dirigidos por su director, precisamente el director de Petrín Civil Municipal, Fernando Barrera. Quien es el que está coordinando las tareas logísticas de este acontecimiento. Vamos a dar otra toma más poquito del lado izquierdo. De este lado para que lo pueda ver. Ya controlaron, se puede decir que ya al 60% lo que es el incendio desde que no estaba. No nos podemos acercar más. Es por cuestión de seguridad propia. El equipo resguarda nuestra integridad. Eso es solo hasta aquí. Donde podemos hacer este tipo de toma. El humo es el que generó este incendio. Abrimos un poco más la toma para que vean. Estamos aquí en el centro. Es justo en el centro de aquí de la ciudad. Lo que le conocemos como las piedritas. No es la paletería, es un depósito dental. Está aquí al iniciar el pasaje, el pasaje Morelos. Y el lugar, el otro es un centro comercial. Donde están un divertiniños. Ahí donde hay una renta de brincolín. Ahí le rentan carritos eléctricos. Ahí fue donde se generaron esos dos locales. Nos encontramos cenando y lamentablemente nos dan esta noticia. Y venimos a cubrir prácticamente este lamentable acontecimiento. Como lo decimos, lamentablemente lamentamos lo que está ocurriendo esta noche aquí en Apaxingán. De la ejecución del Gracias por ver el video. 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 Aquí el heroico cuerpo de bomberos. Coordinados por su director. Y este todo. Ya está bajo control. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.